Ya conocimos sobre tecnología y es importante que usted se entere de estos adelantos en este mundo que es tan fantástico el de la tecnología, pero vamos a regresar a la realidad nuestra y a hablar de cosas que son, digamos, mucho más cercanas a nuestro entorno. Y estamos en septiembre, el mes en el que se celebra las fiestas patrias. Exactamente. Muchos esperamos ya los desfiles y muchas actividades para celebrar un año más de independencia, pero no podemos dejar a un lado que este mes también significa oportunidad de ingresos para cientos de miles de comerciantes, que nos cuenta pues ahí el periodista Julio Guevara de nuestro tema del día, cómo ellos buscan la oportunidad de poder comerciar alrededor de este tema. Veamos. Si hay un eslogan del salvadoreño es que se rebusca en todo, ¿verdad? Claro, eso ni dudarlo. Solo veamos. Una candela, agujas, listones, telas y creatividad. Lo esencial para que los hermanos Hernández hagan de septiembre una oportunidad de comercio. Pronto serán los desfiles para celebrar un año más de independencia. Por eso en el centro de San Salvador, estas personas elaboran prendas y otros artículos con los colores de nuestra bandera. Todo es el comercio y la necesidad también. Por eso nos ponemos a hacer esto para poder sacar dinero extra también. Mientras unos cosen en sus puestos de trabajo, otros lo hicieron en sus casas semanas atrás. Han surtido con todo lo que se necesitará en las actividades cívicas. Por ejemplo, en este negocio se especializaron en trajes de policías, bomberos, médicos y muchos más. Tenemos que rebuscarnos también para, como le digo, tratar de agradar a las personas, de que sus hijos se vean bien representativos en los desfiles de los diferentes centros educativos de El Salvador. Y no pueden faltar los trajes típicos. En esto una experta es Gloria. Aprendió a elaborarlos desde que cumplió 10 años de edad. Han pasado varias décadas y está orgullosa porque se gana la vida con el sudor de su frente. Porque a la edad que yo tengo, 74 años, yo lo pido. Dios me ha dado un negocio chiquito, pero bueno. Son comerciantes que aprovechan el fervor patrio. Sí, porque acuerden que a la gente le gusta variedad. Le gustan cosas bonitas también. La necesidad también. Porque hay que sacar uno también para su casa. El azul y blanco cubre sus negocios. Colores que muchos comerciantes fomentan en cada una de sus creaciones, que serán utilizadas por miles de niños y jóvenes en los desfiles del próximo 15 de septiembre. Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara. Noticiero Hechos. Bien, y ahí tenemos parte de la laboriosidad de los salvadoreños. Y es que el ingenio de estas personas es admirable. Es admirable porque no se conforman con ofrecer productos que en muchas ocasiones vienen hasta importados, sino que deciden crear diseños diferentes para impactar más a los clientes. El mercado central siempre se caracteriza por la variedad de productos que ofrecen sus comerciantes. Por eso se convierte en una opción de compra. Muchos dicen que en ese lugar siempre encuentran de todo a precios muy accesibles. Creo que esto, más allá de la tecnología, es una situación que está al alcance del bolsillo de todo. Y me están hablando porque siempre es necesario. Y bueno, lamentablemente, este septiembre para muchos comerciantes no se mueve como ellos quisieran, comercialmente hablando también aseguran que las ventas están bajas, a pesar que los precios han tratado de tener la variedad de productos que ofrecen y sobre todo no se registran esa cantidad de ganancias como ellos están esperando. Parece que no fuera 15 de septiembre porque nosotros es poquito lo que estamos vendiendo ahora. Porque la gente, como ya ve que los salarios bajitos van, es poco lo que está vendiendo ahora. ¿Preocupa esto, verdad? Sí, preocupa bastante porque no hay, pues sí, no hay negocio ahorita. Es poquito que le ganamos, peor a las cosas, las camisas, te mangas largas ahora. Lo quieren barato y no se puede porque está bien pagado. Bien, y rápidamente le queremos comentar que si usted aún no hace las compras para el 15 de septiembre, le presentamos una opción, es de apoyar a estos pequeños comerciantes que, como dicen a buen salvadoreños, se rebuscan, se rebuscan de verdad para ganar unos cuantos dólares. Y aquí les dejamos una lista de precios por si está interesado y para que adapte su presupuesto. Las camisas manga larga están a un precio mínimo de 5 dólares. Las corbatas las encuentra desde 2 dólares. Al mismo precio están las camisas blancas deportivas o para usar bajo el uniforme. Las calcetas, calcetines y otras prendas similares, usted las encuentra desde 1 dólar en el mercado. Si busca ganchos, diademas u otros accesorios similares, le contamos que los encuentra desde 25 centavos de dólar. También hay cantidad de uniformes, de soldados, policías, bomberos, etc. Y estos rondan los 15 dólares como mínimo, porque de pronto en los colegios visten a los niños como elementos de la Fuerza Armada, los visten como médicos, los visten parte de las actividades cívicas. Y ahí usted puede encontrar la diversidad de cosas para que se las ingenie y para que su niño también viva un momento inolvidable. Luego estas fotografías en las que aparece vestido de algún personaje o de algún profesional, pues se vuelven recuerdos importantes. Personaje de la cultura típica también, de los trajes típicos. Y aquí no ponemos en cuenta también lo que algunas personas invierten en la confección de los trajes de cachiporrista, pero también las batutas y demás. Las enfermeras. Las enfermeras y bueno, son varios elementos que se ponen a disposición en el mercado, justamente en la zona del centro de San Salvador, sobre la calle Rubén Darío. Usted puede ubicar este tipo de productos. Bien, con esto vamos a ir a una pausa. Recuerde que ahí están todos estos productos accesibles a su bolsillo. Regresamos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.